hola chicos y chicas de youtube soy el marite y bueno es el segundo día que estamos con esta computadora y quiero decir que hoy vamos a yo le voy a enseñar cómo instalar hello night war en la versión gratis alfa 1 creo yo le voy a enseñar cómo instalar hoy o mañana voy a hacer voy a jugar no sé voy a ver pero muy sencillo muy muy sencillo ustedes van a microsoft store bien ustedes tienen que crearse una cuenta de microsoft o si no no le va a dejar jugar a instalar más bien dicho y bueno eso y después le va a aparecer si le quiere dar permiso le ponen sí y bueno yo ya hice todo eso creo que ahora tengo que solo instalar pongo sí si sigue grabando solo que ya ver si se guía bueno acá hay que esperar que jero un agua se instale a ver vamos a ver acá bueno y básicamente sería esto e instalar y esperar a que se instale en este caso no no voy a hacer ningún corte entonces voy a terminar este vídeo así porque este tengo que no no tengo mucho tiempo entonces sería esto y hacer lo paso que yo le dije instalarlo y esperar fácil entonces perdón por hacerlo así no perdón pero bueno sería algo así tampoco vamos a demorar muchos minutos y bueno eso chao